Ay, me duelen hasta los tobillos. Yo no entiendo pa' qué hacen estas tiendas tan grandes. Ay, mira, alaba lo que vive. Si me voy a poder pintar el pelito. Permiso, dama, por la ley del COVID-19, yo no le puedo vender ese tinte. Ay, nene, no me diga eso. Tantas pruebas que me manda el señor. Pero es que esto es un tintecito. No se puede. Cómbramelo, yo no digo nada. Dama, no se lo puedo vender. El señor está viendo esto y va a pasar juicio sobre tu vida. Una hora después. Una vez se me cabe por debajo de esta teta. Aquí mismo nadie se va a dar cuenta. Ay, Dios mío, está bien, pues, vuelo. Alaba, no, alaba, no. Clave 5, clave 5, mercancía en movimiento, mercancía en movimiento. Ay, la verdad es que cuando uno llega viejo no vale nada. No se alaba.